Información de último momento, cayó una banda de secuestradores virtuales. ¿Cómo operaban, Rodolfo? Simulaban secuestros, Adrián, a través de llamados extorsivos. Y a partir de un llamado realizado, sobre todo, a personas de edad adulta, que en el medio de la madrugada recibían llamados pidiendo auxilios de supuestos familiares que eran víctimas del secuestro, esta banda operaba. Se han comprobado, Adrián, 63 casos que fueron investigados por la policía y que permitieron desarticular a esta banda. Hay cinco detenidos hasta el momento. ¿Lugar geográfico donde operaban? Sí, operaban en la zona de San Vicente y del partido de La Plata, en el sur del Gran Buenos Aires. La mayoría de los integrantes de esta banda eran gitanos. Y tenían un método muy particular, Adrián, porque hacían el llamado en medio de la madrugada, como te decía, y simulaban ser un familiar de la persona a la que llamaban por teléfonos. ¿Qué sucede? Vos atendés el teléfono, estás medio dormido, te nombran tal vez algún familiar tuyo que es el vecino en la guía telefónica y te da miedo. O te dicen, soy tu hijo, ayúdame, por favor, estoy viviendo un secuestro extorsivo. Tenían varios centros de operación porque, por un lado, hacían la intervención telefónica, pero, por otro lado, después depositaban todo lo que robaban. Claro, esta banda funcionó de una manera muy particular, en células. Por ejemplo, la central telefónica, desde donde salían estas llamadas extorsivas, estaba en la capital federal. Por ese motivo, la justicia tuvo que rastrear esas llamadas y se encontró con que los delincuentes trabajaban en capital federal. En otros barrios porteños, los delincuentes guardaban lo que robaban, ¿no? Joyas de las personas que muchas veces no tenían dinero en efectivo y entregaron todo lo que tenían para rescatar al supuesto familiar que estaba siendo secuestrado. ¿Por favor? Sí, sí. ¿Por favor de Dios lo hacían? Sí, sí. Sí.